qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez les traigo una super promoción porque porque les voy a traer un arma con la que van a poder matar a quien se las atraviese esta arma la usa el jugador número uno en consola de playstation 4 en este caso porque en el box tan investigado quién es el mero mero pero este es scope scope con tres al final él lleva casi más de 1100 va para las 1200 victorias en warzone es un gran jugador juega bastantísimo tiene horas jugando yo ya estuve viendo su stream y el chavo mata como loco todas sus todos sus stream todas sus partidas las gana es rara la vez que pierde y usa dos armas en concreto usa la m13 como secundaria y usa la mp7 que es como para rangos cortos y la m y la m 13 la usa para distancias largas y como pueden ver tengo la m 13 aquí la vamos a modificar la m 13 ya saben cuál es y bueno en primer lugar tiene silenciador monolítico este nos ayuda a alcance de daño y a silenciar esto lo usan todos en warzone no hay falla el que no lo uso es porque la verdad está medio loquito o le ponen algunos otros como silenciador táctico o ligero para que la hagan el arma un poco más rápido pero el monolítico nunca hay falla entonces usan el tempus de tirador ya que tiene más distancia alcance de daño velocidad de bala y control de retroceso el lancer tácticos ellos no lo usan lo vamos a cambiar esta vez lo ponen en mira por tres la blk este la que usan ellos usan acople empuñadora frontal de comando y en la parte de las municiones ponen la de 60 carga la de 60 balas porque ya saben que en warzone es indispensable cargar estas sí que sí porque te aparecen varios enemigos y hay que matarlos rápido no hay que hay que tener bala suficiente para todos los demás en este caso él indica que le sirve para duos o para tríos perdón tríos y cuartetos no la usa para solitario ni nada de por si él no juega solitario él juega siempre cuartetos y tríos usa esta arma como pueden ver es la m 13 y la tenemos con estos accesorios monolítico tempus de tirador mira por 3 blk empuñadura frontal de comando y cargador de 60 balas así es como la usa por lo que he visto los vídeos es un láser no se le mueve absolutamente nada y más cuando la apoya es que el chamaco no falla ni una sola bala así que espero que les gusten este tipo de vídeos voy a estar subiendo clips voy a estar subiendo vídeos de las mejores armas para que las pruebe luego le voy a traer una de la kilo que es la que se está utilizando también bastante ayer gane una partida con esa así que si es buena porque quedamos como 50 y matamos a varios con esa arma así que creo que les guste el vídeo si les gustó dejen un like un favorito ayuda muchísimo al canal y si no están suscritos pues suscríbanse porque es totalmente gratis nos vemos hasta la próxima y